Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso, en un nuevo capítulo de nuestro podcast Cuidémonos, sigamos vinculados, que ha sido creado para poder acompañarles en sus necesidades de cuidado, autocuidado y vínculos en este momento de crisis sanitaria. Por eso, en este tercer capítulo seguiremos aprendiendo sobre nuestro mundo emocional y las principales emociones presentes en este periodo de cuarentena. En el podcast anterior conocimos sobre nuestro miedo y ansiedad como espacios de aprendizaje para tomar acciones de autocuidado. En este capítulo aprenderemos sobre la rabia o el enojo, una emoción muy importante y presente en momentos de crisis. Así que para partir les recordaremos una información muy importante que les contamos en el primer capítulo del podcast. Y esto es que las emociones no son ni buenas ni malas, solo son. Esto quiere decir que cada emoción tiene algo importante que enseñarnos, independientemente de cómo nosotros las estemos sintiendo o viviendo en ese momento. Este concepto es clave, especialmente para poder entender la rabia, ya que muchas de nuestras ideas y juicios asociados a esta emoción son negativos. Es muy probable que sea una de las emociones más castigadas en nuestra cultura, puesto que asociamos constantemente el sentir rabia con la idea de agresión, violencia o el daño a otros. Si recuerdan, muchas veces cuando nos encontramos con alguien enojado o enrabiado, aparecen comentarios como... No te enojís, ¿pa' qué te enojás? Ya, estáis loca, estáis loco. Oye, qué agresivo, qué agresiva. Entre otras tantas declaraciones y juicios que hacemos al respecto. Como si estuviera mal sentir esta emoción, como si no estuviera permitido, como si socialmente fuera mal visto, ¿no? El tema es que muchas de estas situaciones que se nos presentan hoy, como los cambios repentinos de nuestras rutinas de vida, la imposibilidad de salir con libertad de nuestros hogares, el contagio mismo del virus, o la información poco clara y decisiones de nuestras autoridades, pueden llevarnos a reaccionar con rabia, con ira e impotencia muchas veces. Recuerden que para explicar nuestras emociones de forma más didáctica, vamos a imaginar o visualizar la expresión de la emoción como si fuera el movimiento de un péndulo. Un péndulo que viaja de un extremo a otro, pero que en algún momento encuentra un punto de equilibrio, un centro. Entonces si las emociones no son negativas ni positivas, ¿qué nos quiere decir la rabia cuando aparece? La rabia es una emoción que nos habla de lo que nos es injusto. Es una señal que nos indica lo que nos transgrede, lo que nos pasa a llevar como seres humanos. Mientras que el miedo nos lleva al futuro, esta emoción nos trae al presente. Algo o alguien nos está haciendo daño o pasando a llevar, y buscamos defendernos o defender aquello que queremos o valoramos. Por lo tanto y recordando este movimiento del péndulo, en su lugar de equilibrio la rabia nos moviliza algo muy importante. Nos mueve a defendernos, pero sobre todo a recobrar nuestra dignidad. Y esto que les contaré es muy importante. La rabia en su lugar de equilibrio es una emoción que nos moviliza, nos da la fuerza para poner límites o tomar acciones para lo que estemos necesitando. Esto quiere decir que la rabia hoy puede estarnos ayudando en varios aspectos. Por ejemplo, poner límites si alguien intenta traspasarlos o no respeta las normas de cuidado en esta contingencia. Tomar medidas de seguridad y cuidado para mí o mi familia si alguien se comporta irresponsable en mi entorno. Solicitar respuestas claras respecto a medidas de salud o estabilidad laboral a las autoridades pertinentes de mi entorno y comunidad. Como pueden ver, estas, entre otras, son acciones que la rabia en su sano equilibrio nos está permitiendo realizar o aplicar. Hacerlo con rabia en equilibrio implica necesariamente movilizarme con energía, pero también con respeto por los límites del otro. La idea cultural que entiende a la rabia como agresión responde más a uno de sus excesos o extremos. ¿Qué pasa entonces cuando este péndulo de la rabia va hacia sus extremos? Cuando la rabia sale de su equilibrio y se va al exceso, comenzamos a vivirla desde lo que llamamos ira o prepotencia. En este lugar sobre reaccionamos a lo que creemos que nos daña o agrede y terminamos agrediendo a otros o incluso nosotros mismos. En el fondo podemos terminar causando daño en vez de detener la situación dañina. Es desde ese lugar que muchas veces hemos aprendido nuestra relación con la rabia, asociando acciones dignas como poner límites o decir que no a algo que no queremos, a un acto de agresión explícita, física o verbal, o de rechazo. Aquí es importante señalar lo siguiente. Poner límites es cuidar mi espacio y entorno, no invadir el espacio de otro. Y en este punto es de suma importancia señalar que independientemente de este contexto de emergencia, si estoy teniendo problemas recurrentes para encontrar este punto de equilibrio necesario, y mi tendencia es esta rabia en exceso, o me he visto agrediendo a otros o incluso a mí mismo, es necesario buscar ayuda profesional. Recurrir a psicólogos o psiquiatras no tiene nada de negativo, por el contrario, es tan necesario como ir al médico y parte fundamental de nuestra salud mental y emocional. Cuidémonos y cuidemos a quienes queremos. Síganos escuchando en la segunda parte de este capítulo, donde hablaremos de la rabia en carencia o déficit, y les entregaremos algunas tareas y tips muy útiles para aprender a gestionar mejor esta emoción. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!